¡SALUDOS TERRÍCOLAS! Aquí continúo con otra parte de la guía de Banjo Tui Y bueno, en el anterior capítulo hice la laguna de Alegre Roger Y hoy vamos con el siguiente nivel ¡TERRIDACTILANDIA! Ya sé que estoy haciendo muchos niveles seguidos Pero es que no veo La oportunidad necesaria para volver para atrás A ver Veo que este vídeo va a ser largo Así que... Preparé los palomitos o algo, yo que sé A ver, aquí me falta preparar algo así Bueno Lo primero Ese botón de ahí A ver Si le atino Ahí ¡Tragamos! ¡Ah! Solo paré con granadas Vale Ese niño se puede pitear de dos maneras Volando O... ¡Uy! O con los huevos De Robokazooie Que ahora lo voy a hacer Así Lo veo más rápido y más rentable Es lo interesante de estos huevos nuevos ¡Ole! ¡Ea! Ya está Ya tenemos una cosa Eh... Oye, antes de que se me pase Voy a aprender El primer movimiento Lo veo Arriba Arriba Y bueno Eh... ¿Qué conseguiremos? Pues... Si mal no recuerdo Ocho Jiggies Y todo lo demás Nos van a quedar dos solamente Botas elásticas Los lugares muy altos Están fuera de alcance Te enseñaré un salto Para ayudarte en el avance Elige el lugar Con sumo cuidado Solo un salto Para el peludo y el alado Muy bien Propofilas Pues ya podemos pegar Super saltos ¿Sí? Ya lo hacíamos Pero bueno Ok Entremos por aquí Eh... Ya podemos Bueno Da igual Esto tiene que decir Vamos por acá ¿Y a dónde voy? Pues... A una cornisa Más... Más arriba Para encargarme De los... Eh... Los huevones estos Los morrocotudos Hay que acabar con los cinco Pero claro Su armadura evita Que pueda hacerle daño Por delante Pero por detrás Están totalmente expuestos Así que... Provocazuyu a la mierda ¡Ah! No es el gusto Encontrar a un buen En la armadura Otras no son tan fáciles Todavía hay que dar Cuatro más De los nuestros Pues muy bien También empiezo a eliminar ¡Ay! Pues se me emociona Este gosaurio Ya lo digo Al agua Abajo Usamos los talones torpedos Para pulsar el botón de ahí Le he dado exactamente No sé cómo Vale Muy bien Volvemos Estación del emulador Cago en la leche Este es de los mundos Que más se me petan No sé por qué ¡Olé! Bien Otra familia completa Estupendo A ver Vamos con el tema De las botas De carreras A correr Y ya está Vale y ahora A por mundo Bueno O acercarme al menos Eh ¿Dónde ibas? Vale El globo ahí de atrás Y antes de que se me olvide Vamos por la cornisa Para trincar otra cosa A ver Ojo con los bichos estos Siempre cuidado Aquí la rompemos Y tenemos La primera página Todo guay Vámonos Hostia que no llego Sé que llego A ver Tú quieto No me topes Vamos a entrar por acá Al interior de la caverna Para encargarnos Del primer gigi Del mundo Por fin Interior de la montaña Eso Eh Mira Ahí Veis una página Luego Luego la cojo Sí Yo digo ¿Dónde está? Ya Vale Vamos volando Vale Pulsamos el botón Para levantar el puente Y así poder volver Cuando queramos Aunque no voy a volver En la vida Pero me da igual Poing Chompasaurio Carnívoro de estómago sensible Hay Que se me jala Eh Al buche ¿Por qué no? Estoy rico Interior de la tripa de chompa ¿Podéis oírme? No os comeréis Si me ayudáis Con mi pequeño problema De estómago ¿Podéis saber Lo que tenéis que hacer? Básicamente Le voy a dar que no Eh Hay que eliminar A los A los Microorganismos Bacterias Lo que sea Que tienen en el estómago Hasta conseguir 75 puntos ¿Vale? Pero ya os digo Es muy fácil Ahora les enseño Un truco especial Ah Por ahí Lo más recomendable O sea Lo sucio es Pones a dar vueltas Y así ¿Vale? Pero es mejor Dar vueltas Y disparar ¿Vale? En el centro Al menos lo más entrado Que podáis Sale Súper fácil así He llegado a 100 puntos O más Con esto ¿Vale? Pero claro Me gusta en el centro justo Así que Voy a centrarme un poco más Ahora sí Ahora lo debemos Los puntos salen solos Es que Esto se hace solo Esto es uno de los puntos No falta ni que lo diga Verdad Azul 3 Verde 2 Y hay rojo 1 Tinha que ¡Que vino con todo! Esa estrategia es masiva No falla nunca Mira Y no quie Que Syndrome Uy A laironia Muir 92 Ah, ahora me siento mejor Me tragué esa cosa horrenda Creí que era una cañeta Por favor, lleváosla cuando os vayáis No te preocupes, a eso vengo ¿Qué juego otra vez? No quiero jugar más con tus bacterias de mierda Un dato curioso ¿No es un poco raro que las paredes del esófago de este dinosaurio sean como de piedra? ¿O es cosa mía? O sea, parece de piedra, ¿no? Vale Ok, me ha regurgitado Ok, pues nada Siempre una primera vez para todo ¿Qué es como el dinosaurio? Me ha vomitado después En fin Este juego es lo que tiene Vale What the fuck Me he torcido Ah, es verdad Voy a encargarme de otro movimiento Por aquí arriba Sobran las palabras Pasaje del río Vale Estamos Arriba Ojo Porque aquí Hay otro panal Ahí En medio de la pared Hostia Vale Opa Vamos por acá Cuidado Cuidado con la mina eléctrica Hay que decirlo Joder Dios Menos mal que puedo nada de prisa Vale Vale Muy bien Hecho eso Ah, por el movimiento que me falta Lo gracioso aquí Lo gracioso Que hay que llegar Hasta Jamjars Con banjos solo Vale Sin protección ni nada A ver O sea Hay que cruzar Hay que evitar estos bichos Sin atacarles Tiene coña, eh La cosa A ver Opa Mantenéis el joystick arriba Opa Moveis para arriba Mientras Os soltáis Y os agarráis directamente Vale Si no os caís Taxi mochila Y sin caso Y significa Espacio en la mochila Carece de la habilidad Para llenarla hasta arriba De suelo Coge grandes objetos Mételos Y llévatelos Bien sujetos Se La habilidad Que nos hace falta Para terminar El brujo de mundo Pero de eso No va a ir El siguiente vídeo Ya os lo digo Vale Vamos a juntarnos Con Kazooie Pues poco se me olvida Fijaos Si Fijaos Si llego a despistarme Menos mal Que me he dado cuenta Porque no he aleteado Joder Tío Vamos Muy bien Y con esto Vamos A donde íbamos A otra zona Con agua Y un montón De fósiles Acuáticos A ver Cuidado que me caiga Que me paso En la práctica Me caí Por el puto Terodáctelos De los cojones Uf Terodáctelos Caca A ver Bien va Ahí va eso Haberme vencido Podría quedar Tres más De los nuestros Ya A ver Uy Iba a tirarme Pero mejor no lo hago ¿Hetro ahí? Fuck you Oh oh Eh eh Quieto Que me empuja What the fuck Ha pasado Me ha empujado No me ha hecho What the fuck Joder Con el juego Vale Segundo globo El último ya Bueno Son dos Eh Y ahora Voy a pillar Estas notas Y vamos Para acá Porque me apetece Venga Vale Este tío Todo correcto Yo dejaré entrar Este se asegura De que no entremos Con las botas elásticas ¿Vale? Con las botas con muelle Si intentamos entrar con ellas No nos deja El motivo Ni idea Francamente No tengo ni idea Quizá para evitar Posible facilidad Con el El tema de De la estatuilla de oro Porque suena esta zona ¿Verdad? Bueno Habrá motivo Tal vez Pero para ti No hay motivo A vivir A ver Separación Cambio Vamos con Kazoo A aprender Otro Movimiento Vale Hola Yanders Incubación No puedo creer Que un pájaro Seas Es absurdo Que incubar huevos No puedas Así que mantente Y pulsa V después Entonces a un verdadero Pájaro Podré ver Pues Ala Ya podemos incubar huevos Bueno Y otra cosa Que no sean Huevos Toma ya Chaval Vaya hostia Subimos Juntamos Vámonos Aquí no hay más que hacer En absoluto Al menos de momento Vamos a hacer el tema De las botas con muelle Ay 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 Aquí es donde También se me complica Porque tengo el truco De velocidad Aunque bueno Igual es difícil Pero bueno Hay que cruzar por aquí Sin saltar Manda narices Ay 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 El de ahí abajo ¿Quieres robar mis huevos? ¿No? Entonces Toma esto Pues eso Me está escupiendo Vale No sé Ni que me escupe Me da igual Ey ¡Vaya! Lo has conseguido Venga Te desafío Que subas la escalera Te mostraré Lo que les pasa A los osos Que roban huevos No gracias Bueno a ver Yo aquí no me fío Voy a guardar Con el emulador Porque no me fío Un pimiento de esto Ay Jujú Vale Tomad rotas Cruzadlo corriendo Y si veis que os atacan Pues Atacad vosotros Vale Cueva Caberna de la hoguera A ver no tan corte ¿No? Me he caído Eso ha ocurrido Ya está Puto terodácter De mierda ¡Epa cabrón! ¡Jotea! Bueno no pasa nada Me he perdido Uno de vida Ay Puñeteros terodácter Son lo peor del juego Bueno Del nivel Planicias aplastantes Esta parte Es un poco Agobiante Ahora veréis por qué A ver Kazui Esta parte Te toca a ti De momento Voy a hacer dinosaurio Un caminito Y todo Todo llanito Todo llanito eh Menos un par de huellas Sería una pena Que apareciera El aplastodonte Apersonadora Triásica Eh ¿Os da miedo Tiranosaurus Rex? Pues esto es peor Lo único que hace Es pisotear El suelo Con fuerza Con tanta fuerza Con tanta fuerza Que si te llega a dar Vamos Si llega a aplastarte Te deja con uno de vida Y si tienes uno Te mata Con que Ojito ¿Vale? Ojito con que os pise Ok Yo mora O sea Morado ¿Rosa? No es rosa Yo que sé Fucsia O como sea What? Tivo ya 20 minutos What the fuck Vale Nos juntamos de nuevo Y a ver Aquí es donde está la coña Ahora yo Con el truco de velocidad Creo que podría cruzar Sin la menor dificultad Pero No me parece justo ¿Vale? Así que voy a hacerlo De la forma que se supone Que hay que usar De la forma que hay que cruzar Sin trucos ni nada Lleva siendo hora De que me obligaran a usar esto Porque vamos Y vulnerabilidad A todo Y que no me obliguen a usarlo Es que Debería ser ilegal ¿Eh? Hombre Lo puedo usar Pero Puf Pero es que me manda cojones Si lo utilizara todo el rápido ¿Qué? Si lo utilizara todo el rato No tendría gracia A ver Yo ahora para donde voy ¿Qué va? Esto Eh Aquí no Supongo que aquí podría ir Perfectamente A ver Cerro de Astelandia Ok Ay Fuera No mira Voy por acá mejor Por la derecha Y así te paso Enseño A este amigo Bueno Amigo Tú no pasar Nadie entrar En hueva Oogle Oogle Ellos Mala gente Entonces ¿Por qué no nos dejas Pasar? Nosotros Ungabungas Querer dominar Toda Territactilandia Oogle Querer compartir Ellos malos Vamos Que los malos son ellos Punto Se acabó el asunto A ver Vale La gracia aquí Que hay que Hay que usar los huevos De robo que hace Para pillar Un chillo que hay ahí Metido Y matar a este pavo A ver si me acuerdo Del camino bueno La broma es que encima Hay agujeros trampa En plan con Agujeros tapados Que no valen para nada Este era O El tin Este no es trampa Vale Este era para subir ¿No? Creo que era para subir A ver El caminito A ver si me acuerdo Porque es que Este está tapado ¿Este? Es que no me acuerdo Los caminos Lo siento No era ese Muy bien Entra Agujero Tonto Se me cae en cuatro segundos Me va a explotar Me parece que va a explotar Se me va a agotar El tiempo Que va a explotarme la bomba No Ese era el bueno Seguramente A ver Buena pasada Lo tiro ahí Y se acaba el problema No hace falta subir Ya veis Ahí Es este Es este el bueno ¿No? Sí ¿What? ¿Hacia dónde está mirando? Ah, vale Hasta otra ¡Arr! ¡Hai me vencido! Y toda esa mierda Vale Quedan dos Muy bien Tengo de hacerlo de mierda Fuck you Primero vamos por acá Por la cornisita esta pequeña A la caverna Estoy temblando de frío Me cago en la leche A ver tú Necesito vida Hostia Rompemos la piedra Plataforma de supersalto La usamos ya mismo Porque sí Porque me apetece Con Kazooie Porque con Banjo y Kazooie No se puede No vale para mucho Y pillamos el pan Me he quedado atascado con la pared Pero no pasa nada Vale, vale Y esta piedra La rompemos también Plataforma de mumbo Para que haga su Poderosa magia Vete Deja en paz a Scruti ¿Por qué estás tan triste? En mi familia No estamos muy unidos Cuéntame pues Todos los problemas Que quieres que te resuelva Ok Mira a mi hijo mayor Scrut Está muy enfermo Y necesita un médico Urgentemente ¿Qué médico? No me importa Cualquiera he oído Cualquiera he oído Que hay un chaval loco Que vive en lo alto Del acantilado Podría servir Scrut Estuvo caminando Un día por ahí Y volvió De este tamaño Ahora es demasiado pequeño Para ser Un dinosaurio En condiciones Scrut se ha perdido Scrut se ha perdido Me quitó algo de dinero Del monedero Y salió hacia la estación De tren ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas? Te lo dije Mario Veremos lo que podemos hacer Maravilloso Es bueno saber Que no todos los personajes De este juego Son malos Vale No hemos visto Ya un dinosaurio Anteriormente Está hablando Del dinosaurio Que se queda atrapado En el brujemundo ¿Vale? Así que Haremos uso Del tren En este mundo Obviamente Pero Cerca del final Metemos Mucho metemos Vale Hablando del tren Vamos a abrirlo ya Eh Salta Eh Botoncito Y abrimos La estación de tren ¿Es el giro falso? Yo lo digo Es mi deber Está oscureciendo Fuck me Va Eh Ah es verdad Y un Saltamos Por acá Ahí Cortamos esto ¿Y qué hay dentro? La clave de sol Pero Aún me faltan Totas ¿Verdad? Quince Para ser exactos No pasa nada Ya las conseguiré Vale Activamos eso Vamos a las botas Como oye Un segundito Ojo Vamos para acá O sea Estamos aquí Y Vamos A este pequeño agujerito ¿Dónde? Eh Bueno Eh Aquí hay otra página ¿Cómo se pilla? Al menos al momento Pues Con el huevo Robo Kazooie Nada más Tocar La página La página con el huevo Saldrá del cascarón Y lo cogerá Vale Es simple Es simple Si se puede coger Después de hacer la misión esta Que dudo que vayas a coger la página después Dudo muchísimo Pues Imagino que se podrá coger nadando Pero Volver aquí por una simple página Dippy Buscador de bebidas Estoy sediento Necesito agua urgentemente Entonces ¿Por qué no buscas agua? No esperes que te caiga del cielo El sol quema el pobre Dippy Debo quedarme en la cueva Por favor Traeme algo de beber Joder Pobrecito Pobrecito Aquí lo aceptaré Algún día No en serio Algún día Porque es de las últimas misiones Que se hace en todo el juego Con diferencia De hecho es la penúltima Si no me equivoco A ver Vamos a los mollos otra vez Vale Por ahí entramos a la caverna de antes Pero Por otro lado Y aquí está la coña Ahí Hay otro de esos morrocotudos Pero ¿Qué pasa? Hay que usar Al robo kazoo Y hacer parkour Aquí ¿Vale? Opa A ver si no la cago En la práctica Por poco la cago Hay que se me agota el tiempo Hola Tu culo Ahí me ha vencido Aquí tenemos Un Una jaula cerrada Este chiqui Solo será tuyo Cuando el código secreto De los dinosaurios Se ha revelado El código De los dinosaurios La cosa ¿Cómo se desbloquea? Con la transformación De dinosaurio Obviamente A ver Cámara de las narices No me controles más Por favor Ay Vale Vamos Donde Wombat A quitarnos Su Bueno Su asunto De encima Lo dar Que se lo des ya Que tú no lo quieres Para nada Banjo Transformación Dinosaurio Si Un buen llamado A esto Bebed T-Rex Estoy de control Para mover Solo eso Bueno Y saltar No se puede hacer Nada más de momento Hay que Aprenderlo ¿Vale? De Bueno De otro dinosaurio Ahora veis Ahí va A ver ¿Dónde está? Eo Hola Guau Un dinosaurio nuevo ¿Qué eres? Un sanguinario T-Rex No pareces tan sanguinario Ni siquiera sabes Surgir en condiciones ¿A que no? Eh No No creo que podamos Es sencillo Pulsa B Para un rugido corto Y mantén B Para uno prolongado Gracias Vamos a rugir a alguien Pues nada Rugido corto Y largo Con esto Se hace el tema Del código ¿Vale? Pero claro Eh También se hace Otra cosita Empezando por esto Rugimos a la puerta Y se abre Funciona así Viendo por aquí Entramos a la caverna Otra vez Y pillamos la última página Y aquí Aquí es donde está El código escrito Entonces bien Permiso era tuyo Está diciendo el código ¿Vale? La broma Que el código siempre es el mismo Da igual la partida Siempre va a ser el mismo Así que No tengo ni por qué mostrar eso Pero yo lo enseño Para que sepáis de donde sale Vamos Tendré que demostrar Mis argumentos ¿No? Abrete sésamo Pues muy bien Vamos Pequeño T-Rex A ver El código Corto Corto Largo Corto Largo Largo El premio es mío Ole Yo no sé qué hago Yo no sé por qué hago parkour ahora Me apetece No sé Ok La broma La transformación está inmune A las caídas Por suerte No estoy seguro Si todas Lo son tan bien Pero Casi que me da igual Aquí es donde más Se va a notar Donde más se va a notar Y me da que voy a tener que encender la luz Bueno Vuelvo a ser banjo Vale Salgo Y Hago un pequeño corte Porque no quiero estar a oscuras ¿Vale? Vale Ya estoy de vuelta Luz encendida Como veis Vale Vamos a quitarnos a Mumbo de encima Vale A ver Mumbo Necesitamos tu poderosísima magia Vale What the fuck Me he quedado colgado Pues vale Bla 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 Que hola de nuevo Que tengo el globo Que te lo quiero dar Que se lo des de una maldita vez Que se lo des ya Vamos Mumbo Levanta tu culo de la silla Hostia What the fuck Eso me ha pillado de sorpresa Que cojones Me he quemado Bueno No pasa nada Ostras Me ha pillado de prevenido A ver No hace falta Hacer el hechizo de Mumbo Aquí Aquí en concreto No hace falta ¿Vale? Pero yo lo hago Agrandar el camino de piedras Agrandar Ese Conjuro de este mundo Bueno Y empequeñecer también ¡Ea! ¡Eh! ¡Ha atravesado la piedra! ¡Puta planta carnívora de los cojones! Vale Ya está Lo digo más que nada Porque está el teletransporte ¿Vale? Si no lo queréis usar Es opción vuestra Es tiempo que vosotros perdéis ¿No? Supongo Vale El hechizo más impactante Creo De todo el juego Creo Sí Agrandar el bazar de Bumba A ver Eso sí es agrandar ¿Eh? Lo interesante Es que también Aumenta lo de dentro ¿Vale? No agranda solo La Lo que es la choza Sino todo Vale Y lo último de Bumba Vamos por la cornisa De nuevo Esta cornisa Es la clave Si te saco a la cornisa De nuevo Sería imposible Imposiblemente imposible Eh ¿Dónde vas? Vamos A Agrandar Al pequeño Eh Estiracosaurio Joder con el nombre Ya está Ya ha hecho mi trabajo aquí Gracias por agrandar a mi hijo pequeño Ahora a lo mejor Encuentra a esta novia Lo más gracioso es lo que dice el niño ahora ¡Yupi! Soy tan grande que todas las chicas quieren salir conmigo Ya Ya ha ligado Eh Eh ¿Dónde vas? El dinosaurio ya ha ligado No ha salido de la cueva ¡Qué crack! ¡Jejeje! ¡Ay! Podrían haber hecho Un pequeño detalle Y Y hacer que se aplicara eso Ese diálogo Eh Al salir y entrar de nuevo en la cueva ¿No? No sé Yo lo veo Pero vamos También hay otro fallo con Con el tema de dinosaurios Ahora Ya lo diré cuando aparezca Nada Vamos con baño de nuevo Porque nos falta la segunda versión de la transformación Que es a lo que quiero ir yo A ver Vuelve a tu silla Ya no precisamos más de tu ayuda Mumbo Muchas gracias Por tus servicios Pero Aquí Wumba es la clave No, a ver Son los dos ¿Qué dices? Los dos son la clave para el juego Sin ellos el juego no es posible Bueno, lo que se suele decir, ¿no? De todos los personajes y participantes En fin Da hasta miedo Entrar en una choza tan grande Pero míralo Que esto es enorme ahora, ¿eh? Hasta el estanque Bueno ¿Cómo va a llamar a esto? Papá de Rex Usa las tiz de control para mover Y ve para hacer mucho ruido Ya está aterriladrando otra vez A ver Hacer mucho ruido Me encanta Hostia Yo por donde voy Ok Si te mueves por el sitio que debes Mejor ¿No crees? Cosas interesantes de las transformaciones Son inmunes Al menos La del papá Es inmune a todo Es invulnerable Se carga todo de un toque Por eso no puede atacar Y No le hace daño El Obviamente El fango Y hay que usarlo para asustar a este pavo Es asustar No tener No tener que cambiar Taparramos Como mola Se acojonan pero bien, ¿eh? Bro A ver Por fa Papi, no te caigas He hecho que no te caigas Bobo Ahora tenemos que ir Donde Boomba otra vez Bueno No No a donde No a donde boomba exactamente Al lado Porque Aquí El botón Es muy grande Para que lo puse solo Banjo ¿Vale? Hay que usarlo Hay que usarlo con la transformación La broma Es que tengo un temporizador Pero no os preocupéis Da tiempo de sobra para Quitarse la transformación Y volver Como Banjo Para coger el Jinjo Porque Vamos Es que No cabe ¿Vale? Está... Es muy grande Para el agujero No podía cogerlo con la boca ¿Para qué? ¡Ay! Jinjo, ven conmigo ¡Olé! Me falta uno azul La nariz Me pica A ver A ver En total Joder Llevo Vale Me faltan solo los jiggies Ok Interesante Vamos a ver Vamos a ver Comienzo de nuevo Porque ahora que hemos abierto La estación de tren Podemos Ayudar A la familia De este cos Eh Estiracosaurio Eso Y bueno ¿Qué voy a contaros ya? Fijaos en Jinjo falso Eh Bueno Una forma de identificar los Jinjos falsos es Eh Bueno Una posible más bien Si veis que es de un color Salís y entres del mundo Y cambias de color Creo Y ahí está el último morrocotudo Así que Vas a morir ¡Ah! No crees que tú derrotar Toda la tribu morrocotudos Nosotros darte piedra brillante Pues ok Vale A ver Trenecito Chaffi está disfrutando De las atracciones del Bruje Mundo ¿Quieres que Chaffi pase a recorzarte? Sí Ven Trenecito Necesito tu Necesito tu vapor Ahora bien Acordaos El dinosaurio Que había en el Bruje Mundo Está dentro del tren ¿Vale? Si No Eh Aseguraos de que esté dentro del tren Para Para cuando hagáis este mundo ¿Vale? Así os ahorraréis Un piecito más ¿Vale? ¿Qué es este El dinosaurio ese? ¡Pasajeros al tren! O fuera del tren Mira Espero que más o menos Esté muy enfadada conmigo ¡Vale! Vale ¡Ole! Ya está Ya vuelves como a mí Gracias por volverme a mi hija perdida Como castigo Va a estar Limpiando nuestra cueva Durante un mes ¿Por qué? ¿Por qué? La pesta de castigo No No se la ve enfadada Está contenta Vale Y bueno Vamos a terminar ya con el problema De los estiracosaurios Porque claro También tiene Parte de broma O sea También tiene Cierta gracia Ahora veréis el porqué Vamos a entrar A la caverna Y recordad Aún queda Un último problema El El primer hijo Está enfermo Necesito un médico ¿Y qué médico conocemos? A Mumbo Es el único que conocemos ¿Verdad? Pues hay que llevarle a Mumbo Pero de este mundo no cuenta Porque tiene El hechizo de agrandar Y empequeñecer Usamos el El taxi mochila Para llevar Este pedazo de dinosaurio ¿Vale? Hay el mochilón Que llevamos ahora Debería ser como Cuatro veces más grande Mínimo Y Hay que llevarlo Al tren Para Para ir A la isla De las brujas Ostras Ay Corre Corre Es que me persigue Y que Mumbo Le cure Porque Mumbo En la isla De las brujas Tiene El hechizo Para curar ¿Vale? Vamos al Vagón De atrás De aquí Vale Eh Taxi mochila No lo ha No dice Los controles Pero es con el Z C izquierdo Ostras Fuck Motherfucker Y mira 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 que bien Es que lo tiene todo pensado Es que Pone ahí una nube de cambio Sabiendo que va a ser Un peñazo Volver a la cueva otra vez Luego ir al tren Joder En serio Hay un bicho En mi cuarto Mi cago Ay Pues ok Uy Que susto Pensaba que se me había metado ya El emulador Damos Y A la locomotora Bobamos esta Pues vamos de esta cafetera A la isla de las rugas Tirando ¡Me marcho! ¡Chu chu! Vale Isla de las brujas Acantilado Mira Ahí está incluso La placa de Momo Vale No sé si la he enseñado antes Pero es básicamente Para esto ¿Vale? Es específicamente Para esto No es para otra cosa Para curar Concretamente De este dinosaurio Vale Mumbo Ayuda Necesitamos tu curación Ahora sí Mumbo Ahora es cuando hay que dar uso A ese A este globo Que hemos mantenido Durante ya bastante tiempo Bla 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 Bienvenidos Que sí Globo Ya Que eso Tengo que dar Ya Sí Venga Ya Sí Que eso lo des Venga Da igual Que eso No vamos allá Joder Que no lo quieres Para nada En marcha En marcha Hola El bote que he pegado Del susto Me cago en todo Otra vez Tío O me curo Porque sí Porque sí Porque yo lo valgo Fuck you Juego Pero que cojones Ay Quieto Ey No te ibas A ver Hazlo tuyo Cura al estiracosaurio enfermo Y el color de ojos no cambia El tono verdoso no se le va Todo Todo muy lógico Todo muy detallado Joder Cualquiera diría que sigue enfermo Vamos Yo Pensaba La primera vez que hice esto No pensé que se hubiera curado de verdad Os lo prometo Creo que incluso intenté repetir el hechizo Es que con los colores que tiene parece enfermo No me jodáis Parece enfermo Aunque la pregunta ¿Enfermo de qué? Vamos tirando al tren de vuelta Volvamos a Terri de Astelandia Vamos Vamos En marcha Chuchu Chuchu A ver Llevo Vale No sé cuánto tiempo llevo Creo que llevo una hora justo Ufa Y va corriendo Soy el señorita a casa Menos mal Porque yo no lo iba a llevar de vuelta Me siento Me siento realmente sano Voy a correr de vuelta a casa Eso Vuelvete a correr de vuelta a casa Yo no te llevo Que te quede clarito No vuelvo a repetir esta tontería Caray Nunca podré agradeceros lo suficiente Por favor Por favor Aceptad esta cosa brillante Que encontré Cuando pisé A uno de esos Bunga Bungas Cuando uno trabajo Hay posibilidad De un segundo Yigui No Me lo imaginaba Pues nada Ya está No hay que volver más a esta maldita cueva Joder Topa esto Tanto trabajo Para un solo Jigui Es que Ah Fuck you Maldito estegosaurio Maldita cámara de la verde Dios Ay En fin Ahora 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 ¿Qué coño hago? A ver El primero recuento Tengo Cinco Diez Vale Ya sé a dónde ir Fer Ya sé lo que vamos a hacer hoy Me ha salido solo Lo prometo Vamos a por el boss del mundo El boss Ah Por cierto Aquí arriba Hay un Para no recuación Por si os hace falta Vale Puede venir bien A ver Quiero Vale Este mismo Vale Fuera de cámara Ya rellenaré los huevos Es que no sé No me No me siento a gusto Si Si están incompletos Nido de Terry Por eso mismo Pensé usar en la práctica El truco de huevos infinitos Pero Al final No me gustó la idea Hello Hola Terry Te vuelve a vivir huevos Asqueros y me encanta Lo activo De que vos hablas No te hagas el loco Conmigo Quiero vivir huevos o algo Algo Que de todas formas Estás destinado a la extinción Puede Pero no antes que vosotros dos Bueno Terry Para el terodáctilo Contrariado Se llama como mi perrito A ver Truco Moveos en círculos Da igual como Pero moveos en círculos Vale Así evitáis que os peguen What the fuck Granadas Al poder Le quitamos tres De vida con cada uno Esos huevos Los hacen daño Me voy a descansar Mientras los bucoires Os suavizan A ver Quita Esta Eh Todo esto Quítame Eh Ahora no fueron Todos los mismos Con sus amigos Los robaste Igual que hiciste Con mis huevos Preciados huevos No me aciertas Ni 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 Apunten Fuego Seis de vida Le queda ya Seis Canta menos vida tenga Más va a enviar Ojita del dato Ojita del dato Ojita del dato Ojita 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 Quien queda Ey Ojita 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 Móvete en círculos Móvete en círculos Móvete en círculos Porque perdiste Muchísimo Vuestros movimientos Vale Si os movéis en círculos No os da ni de coña Os da En el El radio externo De giro Si Vale no Le quitamos Cuatro por golpe Perdón ¡Basta! ¡Es suficiente! Ala Tú lo has dicho Es suficiente Hice lo que pude Pero ya no es que me devolvereis Mis huevos No tenemos tus huevos Terry ¿Que no? Ah, perdonad Torte violencia No importa Fue divertido Quizás podamos encontrar Tus huevos ¿Lo haríais? Voy a morir por vuestra parte Se perdieron Cuatro huevos Y ya la venía Hasta la punta De erosionar Déjanoslo a nosotros Terry Por favor Encontrad los huevos Antes de que me extinga Os daré la mitad De la recompensa Ahora La otra mitad Después Gracias Nos da un chiqui ahora Y cuando Recuperemos todos los huevos Nos da otro Todo bien Si no Nos permite usar Esa plataforma De vuelo Y ahora Eso que ya se ha visto Son huevos Esas cositas grises Son huevos Y ahora se tornan de color Y se pueden incubar Para Para que se abran Y Vuelvan niños solitos A casa Eso si Nos dicen solo Donde hay dos Los otros dos Están escondiditos Averigua todo Donde están Porque Ya os digo Algunos están Muy bien escondidos Si si Aquí uno Vale Vemos esto Y nada más bajar Ahí tenemos otro Ha sido fácil Ya tenemos dos Vale Hecho eso Vamos a encargarnos De Uy El tema de los huevos Que aquí no era Era Esta puerta De la derecha ¿No? Era el Primer huevo Abremos Interior de la montaña Mira que se oye el huevo A ver Eh Dato importante Eh Da igual en que orden Abréis los huevos Siempre El último va a ser Un pollo enorme ¿Vale? Y hay que llevarlo manualmente Con banjo Se puede Eh O sea Eh Todos Se puede ¿Vale? No es que sea Imposible Algún huevo De llevar Pero Prefiero hacerlo En este orden ¿Vale? A ver Usamos La incubación ¡Ea! ¡Ea! Ya está ¡Esto es uno de mis preciosos bebés! ¡Wow! ¡No es precioso! Sí que lo es Y puede volar sin Iba a decir sin plumas Pero es que los telos de acero no tienen plumas Muy bien Vale ¡Esto es esto! ¡Jerónimo! ¡Esto es esto! ¡Yepa! Vale Primer huevo Quedan tres Y creo que será ya lo último que hagamos en el mundo Seguramente sea lo último A ver Ahí hay otro ¡Vamos a ver! Vale Vale Esto Vamos aquí Separación Cambio La cámara de las raíces ¿Eh? Como incordia Cuando quiere Y cuando no también Pero bueno A ver Vale Usamos la plataforma de vuelo Usamos la plataforma Para llegar al huevo Joder ¡Joder! Me dice mierda Aterrizaje que he hecho En serio Vale Ahora sí Ahí va otro Sí, sí Precioso Ya Vale Eso Sí Que te calles Y me dejes continuar ¡Sí! ¡Hija! Muy bien Vale Ajustamos de nuevo Y ahora ¿Para dónde voy? Eh Creo que lo tengo Bastante claro A ver Cuidado Ahí tú no me caiga Vale Eh Por acá Hostia Pero qué cojones Vamos por ¿Dónde era? Aquí Ahí A la cuevecita esta Hombre Donde aprendemos A incubar Lo que pasa es que quería entrar Por donde se abre la puerta ¿Vale? Pues ala Subimos Subimos Ahora Vale Separamos Cambio Y ojo Aquí en esta parte roja De la pared Hay una grieta Y aquí Aquí está el otro huevo escondido El otro ya está claro Donde está ¿No? Vale Vale Es precioso Sí Ya, ya Es precioso Ya lo sé A ver Yo ahora ¿Cómo salgo? Sal de aquí Vale Ey, 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 ey ¿Qué haces tú vivo? ¿No estás bien matado? Madre faca Uy Vale Nos piramos de aquí Y a esto lo queda De la cueva de los Sugelbuggles ¿Se llamaba? Los tíos esos Sí No estoy un poquito lejos A la mierda Vale Eh, eh, eh De ahí vas Que aparte Ahí es donde se consigue también El otro Jig Que no podremos conseguir Hoy De la cueva de los Sugelbuggles Porque esta gente Tiene dos problemas Están muertos de frío Mira, lo está terminando Y de frío Y también Eh, tienen hambre O sea, tienen hambre y frío Rompemos eso Y, eh Vamos a separarnos Otra vez Porque sí Yo pregunto ¿Podría hacer? Joder Bueno Sí que puedo Lo que hay que usar Es los huevos de fuego Para encender Las hogueras Y Y calentarles Es lo que se puede hacer De momento ¿Vale? La comida no se les puede dar aún Llego caliente Pero todavía necesitar Comida Buena comida de lata Sí Buena comida de lata Ese término Se puede juntar No, no, no Da igual Muy importante Venir de aquí Abrimos el acceso Al brujo de mundo Eh Mediante el cual Es imposible O sea Sin el cual Es imposible hacer Eh Hola El tema de El tema de Estos tíos Que necesitan comida Vamos Lo caliente Pero todavía necesitan comida Buena comida de lata A ver Mira está Haciendo ejercicio Este usa la cabeza Bueno ¿Qué le deja temblar? Caliente Necesita comida Buena comida de lata Ya lo sé Y el huevo Está Aquí arriba Uy Me pongo encima De un salto Ahí Topro Y mirad Qué pedazo de pollo Vaya Esto es una mejor Ahora Esto es lo cierto Ni siquiera Puedes volar No sé si habrá sitio Suficiente En nuestro nido No sería mucho pedir Que le tiraras Uno de esos huevos A una nada Insensible Solo no me ama Tráemelo de vuelta Y no me traeré cinturas Con un programa De ejercicio Entonces voy a buscar A Banjo No sé Porque es el único Que puede cargar con ella Cambio Vamos Banjo Haz lo tuyo Esta gente Me da incluso pena Está intentando Ahora comerse La tierra ¿Vale? Mira que Mira que están Desesperados por comer Bueno Yo los dejo Que se coman Toda la tierra A ver si Con suerte Encuentran agua O algo No sé Vale Encontra Esta mosca Ahora encontrar Un pozo acuífero Eh ¿Dónde tendrá que ir? Ah sí A ver Hay que llevarlo al nido Así que Vamos A usar el teletransporte Ya que Para algo está Si para la montaña Para arriba Eh Terry Aquí tengo tu último pollolo Bueno Polluelazo Esto es el último Gracias a Dios Kazui no querrá ver Ni un huevo más En lo que queda de juego Aquí está La otra parte De la recompensa Dale como es para ti Gracias Terry Pues nada Ya está Último Jiggy Que podremos ver En este mundo De momento Una pena En cierto sentido Más que nada Porque No sé Pues Nah yo que sé A mí me Siempre me ha dado Siempre me ha dado Bastante rabia El tema de Dejar niveles Incompletos Porque Porque no se puedan terminar A mí me gustan Terminarlos A la primera De golpe ¿Vale? Pero bueno Así se mueve este juego No pasa nada Es lo que hay Pues nada Eso ya Creo que ha sido Todo Por parte de Bueno Por parte de Terry de Axelandia No creo Que vayamos A hacer nada más Hasta Bastante tiempo Igual no Así que Nos vamos Uy Me hace cosas Que ahora Vamos Ha sido Ha estado No sé Para tanto ¿No? O sea No me ha Jodido nada El emulador O sea En ningún momento Me ha dado fallo Interesante Bueno Vamos a enseñar Voy a enseñar Como de costumbre El siguiente mundo Que vamos a visitar La última zona Bueno La Sí Bueno Digamos que es la última zona De la línea de las brujas La ciénaga Te quito de encima De transporte Y ya está Ahí tenemos las industrias Runti Coño Bueno Da igual Yo corto aquí Total No pienso volver Para Ahí tenemos las industrias Runti En el próximo vídeo Creo que No Ese nivel no haré Seguramente Tenga que volver Para atrás Ah es verdad Sí En el próximo vídeo Volveré para atrás Para completar La mina Si mal no recuerdo Así que Nada Ojalá os haya gustado El vídeo Os haya servido de algo Y nos vemos en el próximo Chao Puñetero emulador Ya lo sé Y nos cargamos Las hogueras ¡Ah no! Me cago en Dios Fuck you Puto terodáctero De mierda Hijos de puta ¡Ah! ¡Ja, joder! Eh, aterrizar en el sitio Bueno, ¿verdad? Sí Me cago en La leche ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!